Desde que todo ya terminaba, ya hemos llegado la presencia de Dios. Y yo recuerdo en el sueño que había una fila muy larga y había una máquina. Y cada quien tenía que pasar por allí. Y bueno, yo llevaba un hermanito mío, muy pequeño, lo llevaba en los brazos. Pero yo notaba como mucha gente que yo conocía, pasaba en esa máquina y se iban llorando. Y eran revueltos. Yo le llené de mucho temor. Y dije, Dios mío, qué tremendo están aquí. Aquí no hay forma de esconder nada. Cuando me tocó el turno, pasé. Gracias a Dios, pasé bien. Pero me desperté muy preocupable. Por dos cosas. La primera, muchos que yo conocía, estaban, pero no eran. Y dos, era solo un sueño. Y yo necesito eso volver a la realidad. Creo que la palabra que se ha visto y que hemos oído hoy es una palabra que es nuestra esperanza. Y la verdad es lo que constituye en nuestra vida. Los que nos hemos casado, tenemos hijos. Y hemos vivido con nuestros hijos todas las etapas que se viven en una casa. Y sabemos que son dificultades, situaciones, sabemos todo eso. Pero sabemos que también es muy difícil los momentos que los hijos tienen. Cuando tienen siete, ocho, nueve años, cuando su mentalidad comienzan a cambiar. Y muchos comienzan a aprender a su mirada de Dios. Debe ser muy triste cuando un niño de diez, once, doce años siente diferente. Uno como padre se da cuenta. Uno como pastor lo detecta, lo conoce. Porque de todas maneras en Dios, Dios ha puesto espíritu en uno. Y en todos los hermanos, el espíritu santo es eso. Cuando hay distancia. Cuando no hay, cuando hay indiferencia. Y cuando tiene trece, catorce, quince años, uno siente que a su hijo se le marcha. Que ya, con Dios no hay nada. Porque uno sabe cuando su hijo ora, cuando no ora. Lo que una persona es en un culto, casi pudiéramos decir que es como el retrato. Como la radiografía de lo que tiene por dentro. Si usted toda esta semana bíblica, esta semana juvenil. Dios ha estado, pero usted ha estado, no ha estado. Yo creo que es hora, como dice el hermano. Nos hace falta de colocar la ropa que es. Y esta tarde, antes de cerrar todo lo que es la parte de la programación. Quiero que todos hagamos una oración de corazón. Y voy a invitar primeramente a todos los niños menores de diez años, por favor. Para pasar aquí a este altar. Todos los niños menores de diez años, por lo que es la vida. Ustedes, conocen a Dios, aman a Dios. Han sido levantados en la iglesia. Sus padres les han enseñado el Evangelio. Y Dios te invita. Bueno, realmente la invitación era para jóvenes. Pero ustedes han venido. Y me alegro que hayan venido porque sus padres lo hayan traído. Y quiero que se arrodillen todos estos niños aquí, por favor. Todos estos niños. Se van a rodillar. Que no nos quede ninguno menor de diez años aquí. Quiero que todo es fácil.